Claro que sí, por supuesto que sí, más vale que sí, comienza tu programa favorito, predilecto, preferido, sí, el que te acompaña de 10 a 13, desde el desayuno hasta el almuerzo, por Citrica Radio, claro, la 88.5 de tu dial, de frecuencia modulada, en este jueves, jueves de reencuentros, jueves de alegría, jueves en lo que, nada, los patitos vuelven a ponerse en fila, porque todo, todo, como dijo Carlitos Tevez alguna vez, ha vuelto a la normalidad, ¿por qué? Porque está aquí, muela mediante, nuestra amada luz en el camino, el faro que ilumina nuestro andar rutinario, la one and only 2TF. Un montón. Hola Pipirri, te restrañé, te restrañé, amiga. Mentira. ¿Qué mentira? ¿Por qué mentís? No miento yo, jamás, ¿cuándo mentí? Todo, siempre. Sí, bueno, es verdad, es verdad. ¿Cuándo no? Pero hoy, ¿cuántas veces te mentí hasta acá? Uh, ya una, y acá, antes hace medio segundo el programa. Tenés razón, no vengo bien de promedio, pero te juro que no es mentira. No venís bien de promedio, no venís bien de promedio. Pero te juro que esto no es mentira, amiga, te restrañamos. ¿Te llegaron todos los mensajitos de la oyencia? Me llegó la chipa. Ay, es una genia, la chipa, la capitana. Ayer le entregamos el premio a Mejor Compañera del chat. Ay, banco. ¿Te parece? Sí, 100% de acuerdo. Tomamos esa decisión sin que vos estés. No, no, pero estoy... Sabíamos que ibas a estar de acuerdo, ¿no? Total, por supuesto. El campeón del año pasado fue Topolino 2, ¿no? Que perdió. Sí, sí, fue raro. Era medio el único, ¿no? Era el más insistente, el más presente. Se lo merecía también, digamos todo. Pero este año perdió fuertemente con la chipi, ¿no? Este año se amplió la oyencia y ya se le cayó la careta. Se le cayó un poquitito ahí. Se vieron sus verdaderos colores, ¿no? Sí. Sus verdaderos colores. Tuvimos un Topolino 2 este año más pendenciero. Mucho más pendenciero. Mucho más pendenciero. Más ausente también hay que decirlo. También más ausente. Y yo lo que le dije es eso. Tus ausencias provocaron que bajes un montón de puntos en la consideración para el premio, ¿no? Entre eso y la genialidad de la chipi, se te complicó. Y la chipi nos manda comida también, ¿no? Digo, no, 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 no. Un punto del que no podemos desentender. Un punto importantísimo. Importantísimo ese punto de la chipi. Absolutamente. Así que nada, fue entregado ese premio. No sin pataleo de Topolino 2 y rencor, ¿no? Ay, cómo me lo perdí. Obviamente le dijo que había corrupción, denunció corrupción. Porque, nada, aceptamos sobornos de parte de la chipi que nos manda comida. Más le vale que cuando yo esté conduciendo sola estén igual de activos. Más les vale, ¿no? Ayer estaban activos. En un momento se cayó Amazon entera. Ah, mirá. Porque Twitch es de Amazon. De Jeff Bezos. Qué manera de pifiarla y acomodar el pifio, ¿no? Bien, y la vida de Nisman. La rabia, chicos. La rabia. Y la gente que seguía queriendo entrar, ¿podés creer? No es que se cayó Twitch y dijeron, no, me voy a hacer un mate. Me voy a mandar unos mails de laburo. No, insistían en ver este programa. Yo la gente no la entiendo. Fue insólito, amiga. Fue insólito. Qué ganas, ¿no? La verdad, qué ganas de informarse. Va, ponele a informarse, ¿no? No sé si informamos tanto en el día de ayer. No sé si informamos tanto en el día de ayer. No sé si informamos tanto en este programa. No sé si informamos tanto en general. Tenés razón. Tenés razón. Yo sé que a vos te gusta. A mí me gusta simular que somos periodistas. Sí. Juguemos a ser periodistas. Y sentir que informás. Pero por lo general desinformamos bastante. Sí, como que la gente viene informada y nosotros la desinformamos acá. Hay que decirlo. Es un poco eso. Hagámonos caros. A ver, Agustina, me voy a poner en serio. Uy, ¿qué hice? No hiciste nada. Ah. Todavía. Literal. Todavía. No vengo haciendo demasiado. Salió la nueva película de Spider-Man. Sí. Y no te veo celebrando lo, festejándolo. Está bien. Porque la fue a ver mucha gente menos yo. Sí, vos no fuiste, Pipi. Vino fuiste. Estoy un poco más celosa que celebradística. Hay una persona en este momento en esta radio. ¿Sabes qué tan increíble es? Yanchor, te estamos hablando a vos. Es increíble. ¿Supas expectativas? Ay, me hace mierda. Dice que con once te quedas corta. Es que me separé, boludo. Y yo era, es con él, ¿entendés? Con quien me iba a ser. Entonces es difícil. Ahora tengo que encontrar a alguien con quien ir a ver. No me di. Porque encima a mí. ¿Estás segura que te separaste? Sí, requete. ¿Re? ¿Sí? Confirma. ¿Estás chequeado? Chequeaste con fuentes, con varias fuentes. No quedó un alfiler de mi casa. Tipo, ayer hicimos la. La repartija. Sí, la mudanza, en realidad. La mudanza. Son mis favoritos. Sí, sí. Y está chequeado. Lo chequeaste con varias fuentes. Está chequeado. No, para no tirar información errónea al aire, te lo pregunto, ¿no? Está chequeadísima la separación. Sí. Y perdiste ahí esa segunda. Fuerte. Esa segunda marbeliana, amiga. Y no sé qué hacer, boludo. Porque encima las únicas otras personas que comparten esa afición conmigo son mi hermana y mi cuñado. Sí. Quienes sacaron entradas sin ni siquiera avisarme para ayer, por supuesto. Y la fueron a ver y ellos el sábado se van de vacaciones. Esto es real, no tengo con quién iba a verla. Una determinante falta de códigos, ¿no? Sí. Por parte de tu cuñado y tu... Y la que dice ser tu hermana, porque la verdad... Dudoso lo que hizo. Lo que hizo pone en duda todo lo demás, ¿no? Sí, dudoso. La verdad, muy dudoso lo que hizo. Pero no, estoy bastante segura de que voy a ir un día lunes tras noche a verla sola. Me gusta. Estoy en esa. Me gusta, me gusta. Voy a ir sola a ver Spider-Man, ¿qué me importa? Y de hecho, seguramente la voy a ir a ver en 4D, que hay menos gente, ¿viste? Y quedas medio no expuesta. Sí, sí, es verdad. Y aparte, la poca gente que está, está distraída porque le están tirando agua en la cara. Exacto. Es feo. Nadie sabe quiénes están. Y si puedo 4D y 3D, mejor, ¿viste? ¿Se puede 4 y 3D a la misma vez? Sí, boludo. ¿43D? Sí. Muy bueno eso. ¿No sabían que se ponían las dos? Sí. O sea, tenés anteojitos y te escupen la cara y te tiran viento y... Exacto. En el 4D, que yo nunca fui, ¿también hay olores de repente? No, al menos que alguien se tire un pedo o una cosa así, pero no de la película. No de la película. No. O sea, si Spider-Man se tira un pedo, vos no sentís el olor a pedo de Spider-Man. Si Tom Holland. Yo no lo viví. Me encantaría sentir el olor a pedo de Tom Holland. Te iba a decir, ¿cómo le eran los pedos de Tom Holland, no? ¿Cómo le eran los pedos de Tom Holland? Para mí, lindos. Para mí. Para mí, lindos. Mínimo, lindos. Estoy segura que ese hombre no hace nada feo. No, no. Ni tirarse pedos. Como me pasaba en el colegio cuando uno se tiraba un pedo y le decía, ¡eh, qué asco! Y él te decía, ¿qué vos? ¿Vos cagás flores? Te decía, bueno, para mí Tom Holland cagás flores. Yo quiero un spoiler, uno solo, que es si efectivamente en algún momento de la película... No voy a apoyar, dijo. No te dejó ni terminar la pregunta. Yo no quiero saber si Tom Holland ni sentase a se besan. ¿Hay una escena semi-erótica? Sí, dijo que sí. Solo por vos, ¿entendés? Porque él tiene unos códigos inquebrantables. Voy a ir a verla, voy a ir a verla, de verdad. Ah, ¿vos creíste que iba a preguntar algo más gente? No, no, yo no quiero saber cosas de la película, quiero verla. Quiero verla, claro. A mí me gusta mucho Spider-Man. Sí, sí, te creemos, verdad. Te conocemos, va. Es mi parte favorita de la saga, tipo, Spider-Man es mi favorito. Son mis favoritos. Son mis favoritos. Pero bueno, nada, la cuestión era eso. Yo estaba convencida de que en algún momento, si ayer me dijeron unos amigos, íbamos a ir a verla ayer. Ah, no, no, se precipitaron los hechos, digamos. Se precipitaron los hechos, amiga. Bueno, ¿qué le va a hacer? Y todo esto con la muela en la mano, yo no sé de dónde sacás energías, amiga. No, no, el martes, la que hice el martes, el martes me fui a dormir temprano. Y sí, pues estabas matada, no podías ni hablar. Me dormí una siesta, tipo, llegué a una y media a mi casa, me levanté a las 5 de la tarde. Uf. No me había tomado algo, sí, me había tomado algo. Amoxial. No me había pasado, levanté llorando a las 5 de la tarde, literal. Me tomé otro moxie, me tomé otro ibu, a la hora, ponele, 6 de la tarde, estaba que dije, nah, ya está. Ya está, listo, voy a comer una piedra, voy a empezar a chupar piedra. Yo hago mucho eso, ¿viste? Sí, cantar victoria antes de tiempo, es la típica del ser humano. Mientras el dolor no lo sienta, ya está, ¿entendés? Sí, sí, no hay dolor, no hay nada. ¿Entendés? Ya es bueno. Ya está. A lo que barba tenía una inauguración a las 7 de la tarde, en Adderogué, de un bar que habría de toque. Ah, sí, el de toque. El de toque. Sí. Dijo, ¿me acompañás? Sí, dije, bueno. Con coño. Son las 7 de la tarde, estoy flama. Todas las cosas malas en la vida empiezan con un me acompañás. Nos volvemos temprano. Es lo que le dijo Hitler a Goebbels, por ejemplo. Fue tipo, nos volvemos temprano. O sea, yo le dije, a las 11 estoy de vuelta. Me dijo, sí, obvio, a las 11 de la tarde arranca, a las 11 no van. A las 11 no van, listo, listo, listo. Bueno, dije, cenar, voy a tener que cenar igual. Sí. Lo acompaño, seguramente es un evento interesante que terminó siendo los Tabatrueno, por ejemplo. Ah, re interesante. Sí. Siempre codeándote vos con la crema de la crema. Yo venía bárbaro, 10 de la noche, le digo, che, bárbaro, me estaba oliendo un toque, la muela, como... ¿Cómo la ves yéndonos? ¿Cómo la ves yéndonos? Pero me estaba oliendo... Nivel insoportable, porque viste cómo es el dolor de muela, no te deja ni pensarlo. Me estaba oliendo insoportable, boludo. Sí, sí, sí. Porque además yo no tengo la previsión de decir cada tantas horas. Yo espero a que me duela y ahí tomo, entiendes. Ah, no, tú, vos también, dale. Entonces estoy como una hora entera sufriéndolo. A lo que quiero decir es que igual el efecto me dura mucho menos de lo que debería, eh. Y cada vez te va a ir durando menos, perdón que te lo anticipe. Y me está pasando. Sí, cada vez dura menos. Dos, tres horas me dura, pero con toda la furia. Las tres horas ya estoy agonizando de vuelta. Sí, al principio te duraba cinco, seis, de repente te dura tres. Bueno, nada, flashe eso, me clavé a las diez la pasty, pasó 40 minutos, no se me pasaba, le dije, barba, nos fuimos. O sea, me fui. Yo me voy, vos. Lola. Me voy. Bueno, no fuimos. Sí. Me fui a dormir muy temprano porque me sentía muy mal. Me levanté. Sí. Que pensé que había alguien, eh, a todo, o sea, cerruchándome la boca, boludo, lo que me dolía. Y nada, y ayer en ningún momento me pasó el dolor, en todo el día. ¿En todo el día? No. Y aún así viniste, es una verdadera guerrera de la información. Obvio, ya está, no iba a faltar otra vez. ¿Saben qué me dice ayer cuando le digo a tu tía amiga, si te sentís mal, quedate? Me dice, ¿estás loco? Tan, yo no me, no soporto tantos días al pedo. Le digo, amiga, estuviste una tarde nada más en tu casa. Ayer no salí de mi casa. ¿Qué tantos días? Ayer no salí de mi casa en todo el día. Y tenías cosas que hacer. El martes no contó como un día quedándome en casa porque me fui a... Por eso, estuviste 24 horas en tu casa y ya, no, hace un mes que estoy... Y ayer iba a ir a tomar algo con una amiga, iba a cenar con una amiga. Se canceló. Me dio fiaca. Como que mi amiga llegó como a las 10 de la noche y que yo a las 10 de la noche, habiendo estado todo el día en mi casa, no voy a salir. O sea, si me decías 8 y media, 9, vamos, a las 10 de la noche y llegaba en 20, ponele. A las 10 de la noche me dijo, en 20 estoy. No, mi amiga. No, 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 te quiero mucho, pero no. No te confundes. No, no, te estás confundiendo mi amiga, no era yo. Así que zafé esa porque la iba a cagar de nuevo ayer. Ella estaba para cagarla de nuevo. No, 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 estabas para banquinear. Pero iba a venir, iba a venir porque calavera no chilla. No, claro. Ayer tuve un desliz, ayer tuve un desliz, pero calavera no chilla. Calavera no chilla, amiga. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Absolutamente. A caballo regalado no se le miran los dientes. Así que acá estoy, a las 4 de la mañana me levanté agonizando, me clavé una moxie. Siempre drogas. Hoy a la mañana me levanté temprano, me bajé una banana porque dije, agujero en el estómago. Sí, no, hasta es muerte. Me bajé una banana y me clavé a otro coso. Y la verdad que no se me pasó. Y con todo esto no se me pasó. Y con todo esto no se me pasó. Ni un carajo el dolor. No, no estoy teniendo un dolor como la otra vez. No, te veo porque puedes abrir la boca. El otro día estabas así, es que gracioso, chicos, lo que están diciendo. Me puedo reír, pero me duele. Pero te duele, hay un dolor constante, ¿no? Sí. Sí, ah, maldito dolor de muelas, maldito seas. Sí, mi cuerpo como que no lo dejó porque la única vez que de verdad dije, wow, ya se me fue el dolor, me fui de joda. Entonces mi cuerpo está diciendo, no se te va a ir del todo el dolor en ningún momento para que no hagas pelotudeces. Sí, seguí de joda, claro, efectivamente. Así que nada, mi cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio, efectivamente. Y el tuyo todavía más, Tuti Efe. El tuyo todavía más porque es el cuerpo de una comunicadora. Gracias, sí. Aparece la chip y dice, buenas, buenas, qué lindo que volviste, Tuti. Pato era todo tristeza y dolor. Yo ayer fui todo tristeza y dolor, amiga. Pato me dijo él, yo no le creo. Ella no me cree, gracias, Chipa. Ver para creer, pero Chipa, quiero públicamente felicitarte por tu premio a la mejor compañera del chat. El galardón. Más que merecido. Obtenido, ¿no? El galardón obtenido con honores, la verdad. Más que merecido. Su marido quedó de escolta. Desbastado. Quedó de escolta y desbastado y con mucho rencor, hay que decirlo. Con muchísimo rencor. Qué bajo cuando eras escolta y no eras abanderado. Yo nunca fui ninguna de las dos. Yo fui escolta una vez, creo. Pero el escolta es muy cebollita. El escolta es muy cebollita. ¿Entendés? Muy cebollita. Prefiero no ser nada. Fuiste un traga y no te dio para la bandera, ¿entendés? Boludo, prefiero no ser nada. ¿Y no de quién te burlaste? Sí, prefiero que me elijan el peor compañero. Qué vergüenza, ¿entendés? Yo soy, perdón, al sadre. Yo soy sadre, madre en mi caso. Sí. Y ahora el cuaderno de comunicaciones de mí. Sí. Y dices, felicitaciones, ¿va a ser escolta? Yo te cago a pedo. Yo lo reto, pero por supuesto yo lo castigo. Por mediocre. En casa la mediocridad no está aceptada, pendejo. Por mediocre. ¿Entendés? Tenés cuatro años, tendrías que saberlo ya. O abanderado o nada, boludo, que es esto de escolta. Exacto. Basta, ¿ok? Basta. Así voy a tratar a mis hijos. O el más inteligente o el rebelde. Y lo hago faltar al acto, como dice Ian por el tolback. Lo hago faltar, ¿entendés? Que le haga un desplante al colegio. Que muestre su disconformidad. Absolutamente. Vamos a ser grandes padres, amiga. Te felicito, la verdad. Por suerte no voy a ser padre. Por suerte no es mi gran. Me entusiasmo un día que vengan mis sobrines. Bueno, voy a ser una tía de mierda, estoy segura. Mi hermana siempre, mi hermana que está en esa ya. Sí, madura el knockout en el caso de tu hermana, ¿no? Dice, che, pero ojo con lo que vas a hacer. Esa ya no me los quiere dejar, ¿entendés? Pero ni nacieron, Kim. Ya no me los quiere dejar. Bueno, nada, yo voy a ser una gran tía. Sí, no tengo duda. Ya lo sos, imagínate. Imagínate que ya lo sos y ni nacieron. Sin serlo. Mirá vos, es increíble. Chipice, gracias, gracias. Es muy envidioso. Sí, la verdad es que sí, mostró sus peores colores ayer, Topolino 2. Muy envidioso, la verdad. Espero que no le haya hecho un drama después en la casa cuando llegaron del trabajo, una escena, ¿no? Una escena, no puedo creer lo que me hiciste y todas esas cosas, ¿no? Onda Pimpinela. Onda Pimpinela, pero sin ser hermanos, ¿no? Era muy raro también, ¿no? Yo siempre pensé que eran pareja. Yo pensé siempre que eran parejas y ahora me entero que... Vamos a hablar de que onda Pimpinela, siendo hermanos y haciendo todo el tiempo shows como si fuesen amantes. Es total, total, totalmente. Y después te decían, no, no. Viste que Lucía Galán es la de más perfil alto. El chabón tiene perfil bajo. Y más vale, escondete, amigos, te hiciste toda una carrera tirándole los perros a tu hermana. Muy raro. Más vale que tengas perfil bajo. Sí, total. A ver, antes se entiende todo, la verdad. Bastante cringe. Muy triste, la verdad, la historia de los Pimpinela. Muy triste que nos hicieron creer. Mirá de quién te burlaste. Me gustaría mucho poder saber si... Sí, que se hicieron en sin distancia. No. Vos decís que no. Era todo un acting, era ficción. Yo voto que sí, ¿eh? Era ficción. Yo voto que sí. Turbio, los Pimpinela. Turbio es posta. Vale. Turbio es posta. Vale. Se andaban tirando los perros entre hermanes. Vale. No es por ahí, ¿eh? No es por ahí. Cero por ahí. Es por aquí, chiquis. Por aquí, por Cítrica Radio, por esta radio emisora que es muy, muy, muy hermosa y muy simpática y que está tratando de afrontar diciembre con pasión por el periodismo. Y lo trataremos de aplicar, por ejemplo, en este momento, donde vamos a hacer un resumen de la jornada del día de ayer, amiga. Me encantó. Tenemos varias cosas para comentar, la verdad, muchas, muchas. Y la primera es algo terrible que pasó en el día de ayer y que tuvo como protagonista uno de nuestros columnistas. Ay, no, no sé si quiero saber entonces. Entonces, Tomás Eliashev fue abordado en Radio con Voz por una manifestación de antivacunas donde lo amenazaron que lo iban a colgar por judío. A él, Alejandro Berkovich, no lo viste en ningún lado porque es un programa bastante de izquierda, bastante zurdo y obviamente no lo levantó ninguno. Tomás Eliashev. Está Tomás Eliashev. Berkovich. Berkovich. Noé Barral Grigera, ¿entendés? Alejandro Wall. Bueno, basta. Bueno, está bien, pará, ¿qué me faltó? Del Caño, mire. Claro, Ale Vilca. Sí, Fer Vallejos. ¿Entendés qué más faltó? Porque hay quien en la lista, no es quien en la lista, no es Zurriti. No es Zurriti. Bueno, entonces. Entonces, de repente, Ale Berkovich, había un periodista al que yo admiro un montón, había hecho un. Lo queremos. Lo queremos muchísimo. En este programa se quiere mucho. Se quiere mucho a Berkovich. Venía haciendo unas bajadas de línea muy, muy importantes con respecto al pase sanitario. Él decía, yo estoy completamente de acuerdo con el pase sanitario, me parece muy correcto, porque dice, la verdad, yo no quiero enfermarme o contraer al virus y contagiar a mis hijes a partir de que una persona no se quiere cuidar y puede acceder a cualquier lado contagiando. Absolutamente. Eso es lo que dijo Berkovich. Fue una frase más o menos así que había dicho el programa anterior. Yo lo escuché, incluso, a la noche. El programa es a la tarde, pero yo lo escucho en Radio Kut. Y al otro día, es decir, ayer, de repente, una patota de antivacunas extremadamente violenta y co-consignas nazis, les cae a la radio y sucede este enfrentamiento, porque Tomás Eliashev es columnista de Shafué, se la banca bastante. Entonces fue a confrontar. Ustedes van a ir todos colgados, papá. Ustedes van a ir todos colgados. ¿Me estás amenazando de colgarme? Decirlo de vuelta. ¿Por qué me amenazaste de colgarme? ¿Vos amenazaste de colgarme? ¿Cómo te llamás? No, no te llamás. Dijiste todos colgados. Todos colgados. Salí acá. Salí en mi espacio físico. Salí en mi espacio físico. ¿Vos colaborando? ¿Me estás amenazando? Gracias. ¿Vos que dices, minuto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que esta persona no me amenace de colgarme a nadie. De colgarme a nadie. ¿Amenazaste de colgarme? ¿Amenazaste de colgarme? ¿Amenazaste de colgarme? ¿Amenazaste de colgarme? A Tomi no le cadió. Tomi no quiere cagar a trompadas, Tomi. Tomi quiere cagar a trompadas, porque además... Tomi salió solo a enfrentarse a una burra de violenta. Él solito salió, ¿eh? Él es columnista de Pasaron Cosas, el programa de Aleberco. Ayer le tocaba hacer su columna animada, como se llama. Y fue recibido, nada, con consignas nazis. Él tiene, nada, él viene de familia judía, Tomás Eliashev, ¿no? Y le dijeron, judío, te vamos a colgar, te vamos a prender fuego. Trabajan para un gobierno extranjero, Israel, supuestamente. Acá tenemos otra de las imágenes, cómo estaba la policía de la ciudad, obviamente, tratando de... No haciendo nada, en verdad. Yo lo que vi después era que lo criticaba bastante, Tomi, etcétera. La policía que se paró como para que no le peguen a los periodistas. Y tuvieron que estar horas encerrados después del programa en la radio sin poder salir. Salieron tres horas después de su programa cuando se pudo echar a esa gente de ahí. Estamos en un contexto... Me parece heavy, yo qué sé, me parece un poquitito heavy. ¿Cómo quienes son? ¿Son diegatos locos? Son como diegatos locos también, digo. Hay más policía que antivacunas ahí. No se los puede sacar o algo. No se puede identificar a esa gente. Agüita. Sí, agüita. Mojémoslo, hace calor, chicos. Y ustedes que no se vacunan quizá tienen otra temperatura corporal. Tomen todo este agua para ustedes. Agüita. La verdad es repudio, ¿no? Parte de toda Cítrica Radio ha este hecho completamente repudiable que yo creo debe ser condenado. Y no se puede permitir que esta gente, gritando por la libertad de expresión, vaya a querer censurar a un programa de radio. Estoy hablando a Tomi que no le cabía una. Tomi, lo amo. ¿Es digno columnista de este programa o no es digno columnista de este programa? Malo. Él solito fue. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo te llamás? A ver, repétimelo. ¿Qué me dijiste? Te amamos, Tomi. Te amamos, Tomi. Te queremos mucho. Y Tomi es una persona muy amable y muy bonita. Sí, qué raro en este plano. Pero evidentemente no le pasa una bala a Tomi, ¿no? Es insólito, además, porque cuando vos te fijás toda la información que promulga a esta gente antivacunas, es toda información incorrecta, además. No es que hay dudas en alguno de los temas, ¿entendés? Hablan del chip, de que te ponen un chip con la vacuna. Hablan de todas estas ridiculeces. Y es muy loco cómo van a pasar cosas, ponele, que es un programa conocido de gente de izquierda a hacer quilombo. Pero a Radiometre, ponele, que también promocionan el pase sanitario, porque son gorilas pero no son boludos, no van a cortar y a tratar de pegarle a los periodistas, ¿no? Eso es interesante también, porque son libertarios, pero también son gorilas y sobre todo son de derecha y reaccionan de manera corporativa. Así que ahí le vemos la cara a este imbécil, a este pedazo de forro, que fue a agredir a periodistas por simplemente decir que están de acuerdo con el pase sanitario, ¿no? Muy goma, muy goma. En fin, quería decirlo porque hay que repudiarlo, no solo porque había un columnista de este programa allí, sino además porque es un ataque a la libertad de expresión, como lo condenamos siempre cada vez que pasa algo de este estilo. Hubiera estado bueno también que lo levanten algunos diarios de derecha que no lo levantaron, ni siquiera pusieron alguna ondita, onda clarina, nación, nara. Nara. Nara pusieron. Y se toló este llanto por nara. Exacto, pero ¿querés ver algo verdaderamente terrible? Siempre. Viviana Canosa. No, bueno, no, no. La tengo para ti. Preguntó menú, preguntó menú. ¿Querés ver algo verdaderamente terrible? No. Bueno, no importa porque está en el guión. No tengo cómo enganchar con lo otro, entendés, si no lo paso. Esta es Viviana Canosa haciéndole alguna entrevista al gobernador correntino Gustavo Valdés. Y yo no le hice radical. Haceme un sapucay. Me encantaría si se pudiera hacer. Cada 15 días ir a una provincia diferente. Haceme un sapucay. Dale, radical. Medio tibio el sapucay, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos el 15 en Corrientes. Allá no vamos. Nos vemos el 15 en Corrientes. ¿Qué? Tienen un show, canosa. ¿Qué pasó? Lindo. A mí me gustan los sapucays. No me encantan los sapucays. Me gustan. Me gustan. Sí. Pero no me gustan en ese contexto. Para mí tiene que ser en un contexto de competencia de ver quién hace el sapucay más fuerte, ¿entendés? Ok. ¿Vos lo haces? Yo no hago sapucay. Me encantaría. ¿No te sale? No, no me sale. ¿No querés intentar? Nunca lo intenté. Puedo intentarlo, pero para... Ah, pensé que se venía de vuelta. ¿Por qué? Pará. ¡Iha! ¡Iha! ¡Qué lindo! Me salió mejor que Gustavo Valdés. Y yo no soy gobernador de ninguna provincia sapucaillera. ¡Ey, eh! Nada, Gustavo. Te estoy pisando los talones, Gus. ¡Wow! Te estoy pisando los talones, gobernador. Nada, nada. Pero a mí no me gusta en ese contexto de Viviana Canosa. A mí no me gusta nada que tenga que ver con Viviana Canosa, ¿entendés? Yo prefiero... No, bueno, obvio. Prefiero a Guido Caja, que obviamente, como gran conductor argentino, que es el mejor de todos los tiempos, me atrevo a decir, ha hecho en su programa bizarro... Torneo de Sapucai, claro. ¿A quién sabe de qué se trata el programa de Guido Caja? Nadie lo sabe, ni él lo sabe. No, anda en la cabeza. Bueno, para mí, yo... Votemos, si querés. Pero yo creo que hay un campeón... Eh... Sí, ideal para el dolor de muela de Tuti. Tal cual, ¿entendés? ¿Por qué? Porque viste que a veces te dicen nada. ¿Te duele el brazo? Golpeate un dedo. ¿Te duele mucho el brazo? Golpeate un dedo para que te... Vas a pensar solo en el dolor de dedo. Bueno, acá te duele la muela, yo te hago doler los oídos. Para que solo, solo te duelen los oídos. Ya me dolieran los oídos y la cabeza, y ahora me duele 10 de más. Sobre todo la cabeza. Pero viste un campeonato de Sapukai. Yo voto por el de la gorra, que realmente fue el campeón. No, me parece que es indiscutible. Muchos dijeron, voy a hacer un Sapukai, y lo único que hicieron fue gritar agudamente. El verdadero Sapukai lo hizo ese muchacho, que frenaba y volvía a arrancar con el mismo aire. Una habilidad. Una habilidad, nada. Qué lindo, ¿no? La patria. Qué linda la patria. Mirá qué lindo, ahí. Esos acordeones, ¿eh? Guarda, me pongo a gritar yo, ¿eh? No, no. Me pongo a gritar yo, ¿eh? Guarda, ¿eh? Basta de gritos por hoy. Guarda, bueno, lo dejo para después. Después nos vemos, después reaccionamos. ¿Hacemos competencia y, Ancho? Bueno, después se viene una batalla de gallos Sapukais. Sapukais se me hace japonés igual, no sé por qué. Sí, ¿no? Se me hace como japonés Sapukai. Es guaraní, sí, ya lo sé, pero me suena, me suena japonés. Muy mate, claro. En fin, Argentina tiene esto. Campeonatos de Sapukai en la televisión en horario prime time, claro, pero también tenemos las más grandes batallas en el Congreso Nacional. Bien, esto me encanta. Vamos a presenciar el primer round entre este competidor banquero del frente de todos, adulto mayor, que ha logrado, con un discurso suyo, calentar a un colega diputado lo suficiente como para que chupe una teta en vivo en el Congreso. Te estoy hablando de Carlos Ejeler, en la izquierda, frente a él. Una persona que muchos dudan de si es persona, muchos piensan que es lilliputiense, muchos saben que es gorila y dicen, ¿qué raza será esta? No importa la raza en este combate. Un chimpancé. Un chimpancé. No importa la raza en este combate, para nada. Lo que importa es pelear y ellos lo logran. Él es Martín Tetás, pequeño y cabezón, en la esquina derecha de este ring. Vamos a ir listos para rumbo. Yo soy nuevo en esto y le digo que para mi debut me parece una vergüenza que un presupuesto se trate con el tratamiento express. La primera pregunta que quiero hacer es si hay algún otro antecedente de un presupuesto que se haya tratado en menos de una semana. Segunda pregunta. ¿Cuál es el costo total de todos estos cambios que usted acaba de leer? ¿Y cómo se financian? ¿Está ya la determinación de dónde sale el financiamiento y cuál es el costo? ¿Puede proporcionarme un número? Interrumpo la pregunta para preguntarle si tiene el número. No. No lo tiene. Pero quiero decirle que usted tiene que intervenir, pero no forma parte de una comisión investigadora. Haga su intervención. Todo el tiempo usted está actuando como si fuera algo así como una comisión investigadora en este Parlamento o con algún poder superior. Usted es uno de los diputados y diputada que integra el cuerpo. Tiene derecho a hacer uso de la palabra, no de interpelar e interrumpir. Tiene que ajustarse al reglamento. Le agradezco, señor Presidente, su juicio de valor. Hasta donde tengo entendido por mi lectura del reglamento, yo tengo derecho a hacer las preguntas que quiera. Sí. Y usted tendría que contestarlas porque... No, no. No, no. Sí, porque está sumando. O no. O no. Usted está metiendo por la ventana una serie de modificaciones... Es su opinión, diputado. No es mi opinión, le acabo de preguntar y usted no sabe. Tiran 20.000 millones para compensación automotor. No sabemos de dónde, quién negoció eso, por qué aparecen. Tira 25.000 millones para La Rioja. Tira 20% más de presupuesto de educación. Tira un régimen de regularización tributaria nuevo. Tira una exención a combustibles. Qué hincha pelota, boludo. No se sabe de dónde va a salir el dinero. Se lo corta. Y más grave aún, no se sabe por qué todas esas cosas entraron y no estaban. Cuando nosotros planteamos que el presupuesto estaba desactualizado, nos dijeron que no. La primera pregunta es esa. No hay ninguna pregunta ahí. Le agradezco la cinta. Le agradezco... Nada. En fin, un Martín Tetás que se cree que está en la nación más, ¿no? Porque se la perdió. Él no sabe cómo funciona muy bien en el Congreso. Viste que en el Congreso vos exponés, tenés tu tiempo, exponés y listo. ¿Entendés? Acá Martín Tetás, no sé qué se cree que es. Del FMI directamente agarra el presupuesto y quiere que le respondan todo. Chicanea, se mete, interrumpe al presidente de la comisión. Bastante extraño. Y en una, se va un poquito al carajo, la verdad, para Heller. ¿Quién? Para Heller Martín Tetás. Porque habla en privado con Heller, ¿no? Y Heller le dice algo. Y Martín Tetás se agarra y lo cuenta al aire para exponer, cuando le toca exponer. No. Lo cuenta al aire, cuenta al aire y no. No. Muy panel de la nación más, Martín Tetás. Y tiene que acostumbrar que está en el Congreso. Algo que realmente no... O sea... No se hace, entiendes. Dejó muy mal a Heller. No, viste. No sé si del todo, pero... Lo expuso. Lo expone. Entendés, lo expone un poquito. Y esta es la reacción de Carlos Heller con respecto a ese off publicado por Tetás. A ver. Debería decirle, discúlpeme que se lo diga al aire, porque usted lo ha hecho. Al aire. Las conversaciones en off no son para citar cuando se pide la palabra. Es la última vez que yo aceptaré hablar en off con usted. Claro. Porque se me tiene claro cómo funciona el off. El off es una cosa de confidencia, en la que no se usa tres minutos después como un argumento en el medio de un debate. Así que se lo dejo. No, no le voy a permitir. Tengo gente anotada. Y quiere volver a tomar la palabra, Martín Tetás. Que le hagan un Congreso a Tetás. Un Congreso chiquitito. Al lado del Congreso. Uno más chiquitito, chiquitito, donde entre él. Ahí está. Aprete el botón correspondiente. Quiero pedirle públicamente las disculpas por el derecho público, una conversación que habíamos tenido. Entendí, lo entendí mal yo, me hago cargo, pensé que habíamos acordado que lo podía mencionar. Perfecto. Le agradezco. Le pido la disculpa del caso. Está bien. Qué chiquito que le queda, ¿no? Le agradezco la disculpa si se las hace en tu diputado. Me queda grande. La diputada del escritorio. Está sudando esta Martín Tetás. No la pasó bien su primer día, ¿no? No, no la pasó bien. No la pasó bien porque te la regalo, la verdad, confrontar con Heller. Tiene una cara de perro, Heller, te la regalo. Además, debe ser incómodo también para, digo, te pasa en cualquier ámbito, ¿no? Cuando formás parte de un espacio donde vos sos nuevo, es tu primera vez, y hay gente que está hace 20 años, siempre te sentís un poco en falta, y sobre todo cuando sabemos que el pro no tiene pasta de congresistas, ¿viste? No, para nada. Como les cuesta un poco la dinámica, ¿viste? Ese ring se les complica, ¿no? Y se les nota, se les nota muchas veces en sus intervenciones la incomodidad de no estar, ¿viste? No hallarse. Bueno, la vimos a María Eugenia Vidal el otro día en su primera exposición, no sabía ni prender el micrófono, estaba como, ajá, 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 sí. Es rari. Tenés miedo que te coman crudo, es como primer día en prisión o primer día en el cole nuevo, ¿no? Vale. Que uno está medio en off-site, ¿no? En fin, está picante la arena política, al punto que de repente Máximo Kirchner habla seguido, cosa que no pasa nunca, ¿viste? Sí. Acá la GP dice, perdón, que hay que ponerle un almoncito para que quede la altura del micrófono. Yo acá tengo una frazada puesta abajo. Se la llevamos al congreso a Martín Tetás. Sí, se la puedo prestar. Se la prestamos. Así está, pobrecito, se va a contracturar todo. Sí. Es como cuando sentás a un nene en el auto. Es muy chiquito, boludo. Es muy chiquitito, pero no te da ternura. Sí, a mí me da un poco de ternura. Ay, no. Es muy chiquito. Es muy pequeño, es cierto. Miren, tengo acá, pero antes de ir con Máximo Kirchner y sus reiterativas presencias, hubo otro combate. Lo económico está muy para el combate. Últimamente tuvimos ahí Teta Heller y ahora sigue la pelea. De este lado, economista neoliberal, autor del corralito, entre tantos otros éxitos, entre otras tantas grandes batallas. Pelado él. Qué bueno. A Vivi le gusta esto. Él es Domingo Cavallo. Enfrente de él, otro pelado, otro viejo. En este caso industrial, el mismísimo Francisco de Mendiguren. A mí me lo habían contado y yo los había sacado vendiendo almanaque de mi despacho. El plan era pesificar. ¿Por qué? Porque de esa forma, todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas, las que representaba de Mendiguren, iban a licuar sus pasivos. Es decir, si debían 300 millones de dólares, van a poder pagar 100 millones de dólares. A ver, Domingo, está de Mendiguren. Cavallo, ¿usted está hablando en serio? De verdad. Cavallo, ¿está hablando en serio o se cree que somos bobos? No va a pagar toda esa factura. Pero ¿cómo está esta fantasía, Cavallo? Pues fíjese, me parece que está con fiebre, Cavallo. Me parece que tiene fiebre, Cavallo. Se está diciendo lo que dice. La Omicron. A usted lo traiciona el subconsciente. No, no tengo fiebre. El que licuó, el que... El que pesificó, perdón. De Mendiguren. Perdón, bueno, mírala, lo escuché, lo escuché. Es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Y está mal en la cabeza. Se repicó. Es que viene a cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Es un carajo. Es un carajo. No solo es pelado, sino que tiene la cara dura. Muy falto de combate dialéctico, Cavallo. Porque viste que Mendiguren le dice. Parece que tenés fiebre, Cavallo. Y le dice. Yo no tengo fiebre. Vos tenés fiebre, le dice. Como los nenes chiquititos en el jardín. Yo feo, vos. Más feo que yo. Un papelón. No, un papelón. Cuchillito que no corta. Corto gancho, corto fierro. Con tu hermana la gordota, le faltó decir. Que te vayas al infierno. Que te vayas al infierno, le faltó decir. Ah, Cavallo. Y como es, pará, es corto mano, corto fierro. Que te vayas al infierno. Y si el infierno no entiendes. Ah, sí, seguía, es verdad. Que te vayas a la... A no sé dónde. A la niña de tu hermana. No quiero. Eso es más de adultos. No están de niños. En fin, se picó heavy ahí. Se picó heavy. Cavallo, nada. No puede... Defendiendo lo indefendible, la verdad. Lo de Cavallo. Y Mendiguren caliente. Calentito. Sí, sí. Calentito. No podés decir cualquier mierda tampoco. Hacete cargo. Hacete un poquito cargo, ¿no? Este ahí le saltaba con los tapones de punta. El mismísimo de Mendiguren. Y ahora sí, vamos a lo que dijo Máximo Kirchner sobre la oposición. Se los voy a leer porque fue en una nota gráfica que dio esta textual. Sí, lastimosamente. Pero vale la pena leerla, esta nota. Mensaje de Máximo Kirchner al FMI. Crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución. No pueden tener una actitud tan golosa. Goloso, les dijo. Al FMI. ¿Vos te parece? Estamos negociando, Máximo. Lo dijo en radio. Fue en el destape, por supuesto. Me encanta jugar con las pelotas pegajosas. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Este dijo, nada, directamente le dijo golosa a... ¿A la Georgieva? A la Georgie. A la Georgie. A la Georgie. ¿Y bien qué hacen? Y bien qué hacen. Es muy caprichoso. Dice, no puede tener una actitud tan golosa después de las condiciones en las que prestaron. Y luego de una pandemia son muy poderosos. Dice, pero si es una cuestión de aplicar poder de última que lo digan. Nosotros queremos una salida racional. Dijo Máximo Kirchner. Golosa, le dijo a Guta. A mí me encantó. Sí, claro. Todos somos un poco golosos, Máximo. Seguro que vos también. Seguro que vos también, Máximo. El que levanta este guante de Máximo, luego es José Luis Espert. En otro audio que después vamos a estar escuchando, porque están los gorilas como locos, la verdad. Y en este punto te voy a mostrar al mismísimo Espert, al pelado Espert, que tiene un concepto medio raro de Papá Noel. Estaba en una nota hoy en la mañana en Mitre hablando del presupuesto. Y mirá lo que tiró. ¿Qué parece para él el gobierno con este presupuesto? A ver, José Luis. Ellos, a mí me consta porque lo vivía en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, andan revoleando la plata y los impuestos que sufridamente paga la gente como si fueran Papá Noel. Es todo el revero que se dice. Nosotros sí, los liberales, estamos a favor de la gente de trabajo y no queremos ajustarla más. A ellos lo único que les importa es un negocio político. A la gente no les importa nada. Me parece que se confundió Papá Noel con José López, me parece, me parece. No debe tener niñez él, no debe saber bien cuál es Papá Noel. No, yo no le pago impuestos a Papá Noel, vos sí. Yo no, ni en pedo, ni en pedo. No me trajo regalos en los últimos, hace unas cuantas navidades que no me trae nada. Así que lo único que falta es que yo le tenga que pagar a él. No, no es ahí. La verdad, la verdad. Y no tengo chimenea en casa. Me busqué una casa sin chimenea para que no pueda ni entrar. Yo estoy re contenta porque esta Navidad opero de hija única, así que voy a tener más regalos. Me está jodiendo. Sí, mis hermanos van a estar de vacaciones, soy la única hija que queda estas navidades. Te lo ganaste, te lo mereces, amiga. Felicidades. Gracias. Mandale a tu padre este video. Todos los regalos que dan Juan Manuel y Milagros. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Adentro. 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 Yo te digo, por las dudas más que regalos, ¿por qué no le mandás este audio de experto a tu viejo? Y mirá, papá Noel revolea bolsos con plata, pa. Bofi. Bofi. Uy, me recibiría un bolso con plata. Por eso, digo, los últimos datos, pa, indican que papá Noel, según experto, estaría revoleando bolsos con plata. No, no, pero sé que voy a tener más regalos porque de hecho dije, chico, pero de hija única esta Navidad. Sí. Y Magdi me dijo, sí, más regalos. Oh, ella misma te lo dijo. Esas madrastras, sí se puede ver. Es la madrastra anticuentos, anticuentos clásicos. Single bells, single bells. Es la madrastra buena. Las madrastras no son como la de los cuentos. No, claro que no. Claro que no. Por supuesto que no. En fin, maravillosa esta aura navideña en un contexto en el que la política argentina sigue en la suya. O sea, ayer estuvo en La Nación. Para el año que viene, ¿sabés qué quiero? Que cada vez que hablemos de Jonathan Biale. No, no, no. Suena el tema de los gebisaurios. Y para sí yo no tengo que decir quiero leche, ¿entendés? No tengo que decir este es el gordolechoso, gel. No lo digo más, pero la gente tiene que entender. Entonces ahí vamos a necesitar un tema que... ¿Quieren leche? Te la trago. Como un pato. Así, ¿no? Vamos a una muestra y te la trago. Bueno, ¿quieren leche? Acá la tienen porque estuvo Luis Juez. Estuvo Luis Juez. Está muy arriba, pato, me dice la chimpi. Y sí, volvió a tomarse. Ya está contenta. Está a una semana de casarse. Uy, no me hagas acordar. No me hagas acordar. Tengo barra ya. Quiero hablar de esto. Con escabio, con todo. Tengo los tragos, tengo la lista de tragos que van a ver en mi casamiento. Podemos terminar con este resumen del orto. ¿Y hablar de tu casamiento? No se puede. No se puede. ¿Es periodismo hablar de mi casamiento? Sí, queda una semana. Es recontra periodismo. No es periodismo. No es periodismo. Es una semana. Es todo editorial. Y acá no hacemos editoriales. Estoy muy manija. Sí, ya lo sé, amiga. Ya lo sé. Bueno, te conseguí una barra de tragos para vos. Me encanta. Muchos tragos hay. ¿Tenés amigos solteros? Sí, sí, un montón. ¿En serio? Un montón. Pero vos conocés a algunos de mis amigos y... Pero no están solteros. Hay algunos... Y los que conozco, no. Por eso te digo. Sabés cuáles son. ¿De qué manera son? ¿De qué palos son mis amigos? No sé. Bueno, igual entre copa y copa. ¿Quién te dice? Claro. Me copa, me copa, me copa. Voy a eso, ¿eh? Me copa. Yo voy a ir a tu pensamiento a celebrar tu vida y a levantarme a alguien. Ya te lo estoy diciendo. Me copa un montón. En fin, lo último que te traigo de actualidad con este timazo de Quiero Leche es a Luis Juez en el programa de Johnny Viale, haciendo referencia a la golositud que mencionaba Máximo Kirchner, pero sobre todo tirando una frase particular, muy poco democrática. Y es la siguiente. Mira, escúchalo. Número de integrantes. ¿Quieren ampliar la Corte Suprema? Hay cuatro. Sí, van a sacar de la galera un par de conejos para repartir. Por eso no hay que agarrar ninguno. Siguiendo a Máximo, están muy golosos. Muy golosos. Sí, se ponen golosos. Nada. Van a salir y decir, bueno, acá hay para la oposición, hay dos ministros para la Corte. Ya lo dijeron, ¿eh? No hay que agarrar. Ya lo dijeron. Paco Durañona dijo el otro día, no lo agarró nadie eso. Pichetto y Pinedo. ¿Escuchaste vos? Sí, con nombre propio. Pichetto y Pinedo. Yo te digo, Johnny, porque los conozco. Pichetto y Pinedo para la Corte Suprema. Porque los conozco a Alberto. Van a salir a prometer y van a traer a algunos ministros. Van a ampliar el número de la Corte y van a ofrecerle a la oposición. Nosotros no tenemos que agarrar nada. A ver si está claro. Estos 24 meses para prepararnos, para tomar el poder, no para cogobernar. Tomar el poder. Y hacernos responsables de ninguna decisión. Vos dirás, eh, juez, creo que te pasaste algo. No, no, no. Descanse la defensa. Nada. Descanse la defensa. Ya está. Nos van a ofrecer, ministro de la Corte, que lo sepa todo el mundo. Nada. Ya se lo ofrecieron. Nada. Es un pecado capital agarrar del kirchnerismo cualquier otro. No, dijiste, no se puede cogobernar. Tomar el poder. Con delincuente. No. No se puede. ¡Quiero leche! Están ya manejando un nivel de golpismo. Pero a cara de perro, a cara de descubierta. A cara de descubierta. Ya da miedo, ya da bastante miedo. Nosotros nos tenemos que preparar para tomar el poder. Con ellos ni se habla, ¿entendés? Nosotros no se animamos a tanto. No, boluda. Tal cual. Tal cual. Heavy metal, eh. En fin. Pero ahora quiero ir a una investigación. Nos vamos a saltear lo que tenía preparado para ir para el medio, si les parece. Porque queremos hablar... Queremos mostrar una investigación muy fuerte que hicimos en este programa. Es la investigación del vikingo y las cajas de Navidad desaparecidas. Todo esto se da a partir de este informe que se da en Telenoche, donde el vikingo cuenta cómo supuestamente lo cagaron. Es el vikingo. Un chabón que vende cajita de Navidad y picadas. En este caso que vamos a ver ahora hay una víctima que es un vendedor. Un vendedor de alimentos en este caso. La gente está cada vez más, sabe bien, Julito López, comprando y vendiendo por plataformas virtuales y está empezando a hacer acuerdos punto a punto, sobre todo a través de WhatsApp. ¿Qué les va ocurriendo, Diego? Esto, que hay alguien que se mete en esas situaciones para estafar, para robar, para aprovecharse la buena fe, en este caso de un vendedor. Mirá. Sí. Fíjate lo que decía, ¿no? Me arruinaron, hijos de puta, me endeudé para poder cumplirles con el pedido. Es el vendedor ese día. Al HDP que me hizo la compra, hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo. Es lo que publica este bikini. Le venta, él se dedica a vender, tiene un negocio, él arrema con su familia, un laburante más y lo estafaron. Y ahí está lo que ves, cómo empieza esta historia. Le escriben por WhatsApp, buen día, somos de la empresa Agroful, estamos interesados en tus productos. Y ahí sigue una conversación en donde, ¿qué es lo que le quieren comprar? Señor Cobranza. Una caja navideña, nada menos que una caja navideña que tenía un salami quintero, un chorizo seco, un salamín, un queso boda, le decía de dónde, morrones. Una caja navideña premio. La de tus sueños. Pero yo quiero esa caja navideña. La caja navideña tiene bajositos, es muy shampoo, es un regalo empresarial, mucho volumen. Hidra de hecho, champán y en pedo. El engano es que su comprador dice ser parte de un holding de empresas, entonces con eso justifica el volumen de mercadería que le va a comprar. Lo que estamos viendo... Y él lo entrega. Estamos hablando de una cantidad gigante de cajas navideñas a 6.300 pesos que las estás viendo en la foto y que las entrega, pero ¿saben qué? Jamás lo cobró. ¿Saben qué? Jamás lo cobró. Y después le hacen una nota al vikingo, ¿no? Que dice, me recagaron, yo qué sé, que esto que el otro. ¿Y era mentira? No era mentira. A mí se me hizo raro cuando lo escuché, porque yo lo escuché en vivo esto. Se me hizo raro las cuentas que él hacía. Primero raro de que él... El pedido era por 2 millones de pesos, amiga. No cobró señas él, no les pidió señas en ningún momento. A él le hicieron un pedido por 2 millones de pesos, él lo preparó todo, compró todo, fue a los proveedores. Ya no te creo. Ya no te creo. Ya no te creo. O mínimo sospecho. Ya no te creo. Le dejó una caja de 20.000 pesos de regalo. Si yo realmente estoy haciendo una venta por 2 millones de pesos, es efectiva y es concreta... Es un 1%, claro, el 20.000. Claro, que 20.000 es... Si me va a hacer 2 millones, sí. Y capaz te digo de 20.000 y son 12.000. Te doy un beso en la boca cuando te entrego las cosas. Claro, que en un tiro no te hace tanto la diferencia. Capaz que sos una persona que nunca jamás en su vida vendió más de 100.000, 150.000. Sí. De repente, de 2 millones de pesos, sí, te regalo 20 lucas, tomá. Totalmente. Te doy un descuento. Te doy un descuento, ¿sabés qué? Te cuento, te chapo y además te regalo 2 o 3 cajas. Te llevo a los pibos al colegio, te hago la comida durante una semana a la noche, todos los días que es una paja, se hace la comida. No me parece tan rari, pero lo primero que dijiste, sí. Y 2 millones de pesos, no pedís ni seña. A mí me pidieron seña para una barra que sale re poco, la barra que voy a tener en el casorio. A mí me han pedido seña para reservar en un restaurante para ir a comer. En un restaurante para ir a comer, entonces piden seña de... Para mi cumpleaños éramos 10 y me pidieron una seña para reservar la mesa. Por supuesto que sí. Es lo más lógico, ¿no? Y eso que no eran 2 millones de pesos de cena. Y eso que es un lugar que no pierde nada. Si no voy, se sienta otra persona. No pasa nada. Bueno, ahí ya se me hizo raro, ¿viste? Se me hizo raro. Y se me hizo más raro cuando de repente pide que le depositen plata a la gente, que le transfiera guita a una cuenta. Y publica ahí una cuenta y dice, transfieranme guita acá, por favor, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Se me hizo rarísimo, ¿no? Raro. Porque una cosa... Sí, Ancho Verde, decime, amigo. Claro, eso es lo que... A eso iba a ir justo ahora. 2 millones de pesos es lo que él iba a vender, pide que le devuelvan la plata. Eso no son los costos. Él está pidiendo que le devuelvan la guita con la ganancia que él iba a tener. Porque él, 2 millones de pesos era la venta. Es decir, a él eso le iba a haber costado la mitad o menos de la mitad. Porque ahí tiene ganancia, transporte, etc. Es muy difícil que vos, claro, eso, 2 millones de pesos es con ganancia. Es muy difícil que vos, digo, para esa cantidad de plata seguramente eso, invertís la mitad. Ponéle la mitad. ¿Quién tiene un millón de pesos de la nada para invertir en hacer cajas que todavía no vendió las señas? También funcionan para eso, para que uno pueda depositar lo que necesita para generar... Conseguir la materia prima para desarrollar el producto. Exactamente. Exacto. Así funcionan hasta las empresas tecnológicas, ¿entendés? Vos vas y hay una inversión inicial que es para poner en marcha el producto. Vamos para ponernos una pyme, ¿eh? Quiero decir. La verdad que sí. La verdad que sí. Estamos perdiendo el tiempo en una cooperativa de trabajo. Sí. La verdad. La verdad. Se me hizo rarísimo. Entonces lo busqué al vikingo en las redes sociales porque me enteré el otro día a la mañana, viniendo para la radio, que ya le habían transferido... Pará, pará. 500.000 pesos de esa nota que fue a la noche en Telenoche. Al otro día a la mañana le habían transferido 500.000 pesos a la gente. Solidaria la gente, ¿no? Después siguió juntando... ¿Cómo la gente? La gente. El chabón empezó a manguear a la gente. ¿Viste como esas radios que le manguean a sus oyentes? Bueno, así. Sí, no. Esto es muy raro. Es muy raro. Sí, empiezo a seguirlo al chabón en las redes y veo que al toque informan, oh, ya 750.000 pesos. No paraba de juntar, ¿qué tal loco? Y yo me tomé el trabajo de hacer una simple cosa que la vamos a ver a continuación. Que es, en búsqueda de Twitter, porque el chabón es un tweetstar, es muy tuitero el vikingo y sus picadas, me tomé el trabajo de hacer esto. Buscar cuántas veces lo supuestamente cancelaron un pedido y él pidió que la gente le done guita. Y mirá, escroliemos, ahí hay una vez, ahí hay otra, tres, cuatro, cinco veces, cinco veces, ya, seis veces, seis veces, siete veces. A todo esto, ¿alguien alguna vez comprobó que el pedido, alguien alguna vez hizo un pedido y lo recibió? Porque todas estas son fotos sacadas de internet. Nueve, diez veces, once veces, doce veces. No, no. Trece veces, catorce veces, quince veces, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Pero además son otras del otro, boludo. Veintidós, veintitrés. Y así podemos estar un rato largo. Es simplemente hacer, poner en filtros de Twitter, y si seguimos, hay muchos más, ¿eh? Seguimos, hay muchos más. Ven, pa... Las fotos son siempre las mismas, el chabón siempre sube la misma foto, aparte, me cancelaron este pedido, este matambrito. Y el loco levantó casi un millón de pesos, le hicieron una nota en Telenoche, levantó un millón de pesos, y para mí, yo no quiero acusar a nadie, pero todo suena muy estafa, la verdad. Todo suena bastante estafa. Me sorprende que haya dado la cara. Me sorprende que en Telenoche no hayan hecho lo que hice yo, que es poner en filtros de búsqueda de Twitter. No, pero me sorprende que siendo una estafadora haya mostrado su cara también, ¿no? Tal cual. Es un peligro eso. Está acostumbrado a una impunidad. En una tengo los sinás, me parece, cuando... Mal. Cuando la venís pegando y decís, che, cada tanto pongo un posteo en Twitter haciéndome la víctima, me cancelaron un pedido, ¿por qué no me transfieren ustedes platita a esta cuenta? Por favor. Me quiero saber si alguien alguna vez recibió, si él de verdad hace estas cosas. Si, verdad, la mura de esto. Me interesa una banda. Es el nuevo Bernie Madoff, el Bernie Madoff argentino, ¿no? Pero además qué fácil que es que te cancelan un pedido y lo revendés de todas esas cosas además. Te parece que sos pelotudo. ¿Sabes lo fácil que vendés eso? Te cancelaron. Vimos rápidamente y hay más posteos. 25 veces que te cancelaron un pedido. ¿Y vos no pedís seña todavía? Sos un pelotudo, ¿entendés? La verdad necesitas... O sea, fundite, amigo. Yo que sé, dejale tu lugar a un emprendedor mejor. Listo, chau. Ya fue, investiga, ¿eh? Todo esto es inventado por nosotros, ¿eh? Inventado por ya fue. Nadie se da cuenta. Sos el único boludo que se tomó el trabajo, ¿eh? Soy el único boludo que se toma el trabajo de hacer tan pelotudo. Es la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Y más cuento te llevo? ¿Cuatro minutos? Menos. Menos. Son una paja los filtros de Twitter para buscar, para búsquedas. Eso es cierto. Son una paja. Eso hay que decirlo. Pero me llevó tres, ponele. Dos, tres minutos. Entonces, la chipe dice, pero si te cancelaron pedidos, jodete por Gil. Pero tal cual. Y la seña está para eso. Si te cancelan, te queda la seña. ¿Entendés? Listo. Ya está. Ya está. Este, nada. Es medio un influencer medio gorilón también el vikingo, hay que decirlo. Por eso sale en telenoche. Es como, nada, medio, medio, ¿no? Medio, medio. Es medio libertario, sí. Es medio libertariéstico el señor vikingo. Por eso es que le dan lugar en telenoche. Vale, para. Quiero contar algo que me pasó muy gracioso. Me encanta. Me acabo de acordar. ¿De estafas? Sí. El otro día, ahí en el bar del Deto. Es que te extrañaba, ¿verdad? No hablando de estafas. No sé por qué me acordé, pero lo quiero contar. A ver. El otro día, ya llegando a la noche, el día que se inauguró el bar del Deto, abrió temprano, había muchos tragos gratis, morfi gratis. Entonces, ya diez y media de la noche. Se había picado. La gente estaba. Estaba picada, claro. Había uno al lado que de repente, esa gente que ya la ves puestísima de lejos. Sí, que se nota de lejos. Qué feo cuando se nota de lejos. Estaba sentado, recontra remil repuesto, jugando en el celular al ajedrez. ¿Al ajedrez? Para lo cual, tuve que encararlo. Porque ya está jugando al ajedrez, le dije. Me pareció muy bizarro. Bueno, me dijo, sí, qué sé yo. Bueno, nos reímos un segundo. Al ratito. Sí. Se nos acerca a hablar. Barba del Orto, porque Barba... ¿No le gusta hablar con la gente? No, a Barba le encanta, pero no cuando son jedes. Ah. Cuando son jedes medio al pedo. Cuando están mamúas y eso, no. Y se puso a hablar de política. Empezó a ser algo muy raro. Primero estaba, pero puesta a un nivel... Cuando te das cuenta de lejos, después está muy puesta. Muy heavy. Lo primero que se nos dijo y dijo... No se fantasmeen, dijo en un momento. Él fue lo primero que dijo. Y empezó a nombrar un montón de escritores. Así empezó la conversación. De ahí derivó a Conspiración Antivacuna. Uy, no. Diciendo que era zurdo. Le digo, ¿zurdo de qué? ¿Zurdo partido obrero? Sí, zurdo partido obrero. Yo milito para la cámpora. Entonces, no sos zurdo partido obrero. Pero milita para la cámpora. Bueno, empezó a ser toda una conspiración de los medios de comunicación. Antivacuna. Muy raro. Lo que yo, por supuesto, le estuve respondiendo. Barba del ojete ya. Porque estábamos teniendo... Barba lo quería trompear. Estábamos teniendo una conversación que no tenía mucho sentido. Le estaba diciendo muchas pelotudes. Y yo le quería responder seria. Porque a mí me enojaba lo que estaba diciendo. Y Barba, fastidiosísimo. Y del otro lado dos amigos, tipo Wolf y Nacho, mirándolo. Y riéndose en la cara de él de la situación que estábamos viviendo. Y en un momento agarra y me dice... No, está bien, pero yo soy feminista. Ah, bueno. Ah, bueno. Y empieza a nombrar... No, porque un montón de hombres son feministas que escribieron sobre la teoría feminista. Empieza a nombrar hombres... Alberto Fernández. No, pero a nivel que está todo re bien. En términos, digo, de revolución política. Pero en términos de feminismo, no me vas a nombrar al Che Guevara. ¡No! No me vas a nombrar... ¿Te tiró al Che Guevara? No me vas a nombrar a Rodolfo Walsh, boludo. Tiene un cuento sobre violación. Que hay gente que dice que pasó de verdad. Te lo pido, por favor. Al Che Guevara te tiró cualquier... Me tiró al Che Guevara... Me tiró a Rodolfo Walsh. ¿What? O sea, te lo pido, por favor. Entre otros, tipo... No me tiró a Diego Rivera de casualidad, pero estaba ahí nomás. ¿Entendés? Feministas ellos. Bueno, nada, la conversación fue un delirio hasta que Barba en un momento agarra dijo... Che, me estás incomodando. Dijo el Che Guevara. ¿Ah, le dijo Barba directamente? Sí, tipo, andate, pues. Esta situación no va para más. Me estoy poniendo incómodo, sobre todo mis puños. Porque además, tipo, él estaba como súper escabio y tú y se ibas acercando cada vez más. Y en un momento medio que ya se estaba encima de Barba. ¿Viste? Barba no lo cagó a piñas de calzón. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, nada, fue de las conversaciones más random, más bizarras. Me asusta esto, ¿eh? Y en un momento te lo iba a decir porque dije, che, soñé con un libertario. No, no soñaste. Y en el soñé con un libertario dije, no, boludo, pasó de verdad. Y me era un libertario. Era alguien que decía que era zurdo. Y bueno, y nada. Y una cosa me llevó a otro pensamiento y tuve que contar esta historia. Me asusta mucho, amiga, esto porque como pican cerca los casos de COVID, ahora que están aumentando los casos, también pican cerca los antivacunas. O sea, de repente uno empieza a interactuar con antivacunas. Pero que además tienen un discurso muy extraño, boludo. Y se envalentonan, se te acercan de la nada a hablarte de eso, como rari, ¿entendés? Extraño. Sí, porque están como empoderados también. Sí, boludo. Yo creo que por un poco por los medios de comunicación, ¿qué será, no? Los medios, el discurso de algunos políticos también. Sí, ellos, o sea, como que dentro de este planteo, digo, la antivacuna es muy anti-medio de comunicación también, ¿no? Sí, sí, muy pro canales de YouTube de conspiraciones. Y lo que te plantean es justamente que el virus, más allá de ser, o sea, este chaval lo que dice, yo no estoy cuestionando si el virus existe o no existe. Sí. Lo que estoy diciendo es que el virus no es el problema, digo, como que te hablen todo el tiempo del virus es lo que te enferma, no que esté dando vueltas un virus. ¡Re, amigo! Sino que te hablan tanto, tanto, tanto del virus, hay como una conspiración para que, y eso de que te encierran y que te tapan la boca. ¿Viste cuando decís, no lo cagué a piña? ¿Cuándo te encerraron, papi? Ojalá te encierren, la verdad. Ahora que te conozco, ojalá te encierren. Alguien que debería estar encerrado y no lo está... Sos vos, por ejemplo, amigo. Pero fue espectacular y me pasa que nunca me crucé de cerca a uno con un discurso tan rari, además, ¿no? Porque además es un discurso que era muy pelotudo porque yo entendía lo que estaba diciendo, pero medio que si te agarra en offside el chabón, digo, empezó a citar autores. Sí, sí, te marea. Como que vos decís, che, es re intelectual. En realidad está diciendo incoherencias. Cualquier batata, claro, claro. Pero digo, si no sabés que está diciendo incoherencias, el tipo si le agarra a mi abuela, en un tiro entra a mi abuela. ¿Vos qué sabés, claro? Y dice, che, este pibe sabe una banda. Che, me tiró un montón de data este pibe. La verdad es que es un burro total. Es tremendo, ¿no? Es muy... Y es del peo de la cámpora eso, encima. Es del peo de la cámpora. Es una cosa muy rara. Ya Barba cuando dijo eso, dije, no. No, a este no le creo nada. No le creo nada. No. En fin, momentos de tensión que venimos viviendo últimamente y que solo pueden calmarse de una manera, chiquis. Sí, porfa. Con TikTok, claro. Y con un TikTok en particular. El TikTok de nuestro amigo, el que yo rebauticé, amiga, creo que se llama Mauro, pero yo lo rebauticé, es el agrobanana, es nuestro amigo, hijo de un hacendado importante del campo. Este y el viejo que dice cualquier pelotudez, que son tus favoritos. Son mis favoritos. Tengo varios que son mis favoritos. Son tus favoritos. Este es este muchacho, muy hegemónico, que le gusta filmarse diciendo verdades, con sus ojos claros. Y siempre detrás tiene... O está arriba de una 4x4 o está en un lugar lleno de silobos bolsas. O arriba de un tractor. O arriba de un tractor, exacto. Y acá tiene una reflexión, un análisis, una reflexión muy, muy interesante acá, nuestro amigo agrobanana. A ver. Escúchalo. El otro día leí una frase de un psicólogo que decía, a veces estamos tan presentes que nos volvemos invisibles porque siempre estamos. Y la verdad que me pegó una patada en el corazón y otra en la cabeza. Mentira. Mentira. Decime que hay uno después desarrollando. No hace falta desarrollar, porque él tiene ojos claros. Es lo que quiere que se vean bien, son sus ojos claros. Y hacerse el que lee, porque ni siquiera pudo citarlo, porque seguro que esa frase... Porque dice, leí una frase de un psicólogo. Y una frase. ¿Vio ese típico posteo de Instagram? De Nico Andreoli. De Nico Andreoli. Tal cual de Nico Andreoli. ¿Entendés qué dice? Ponele a la gilada de Nico Vidal, Dalai Lama. ¿Entendés? Muy trasllero. Pero me dicen, ¿en Twitter andan todos con esa frase barata de psicólogo? ¿O van al mimo? No sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. En redes se está consumiendo mucho las frases de un psicólogo. Ay, boludo. ¿Está...? Firma un psicólogo. Sí. La autoayuda y todo eso está re fuerte en las redes sociales últimamente. Está muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué secadores vaginales? Dice la GP. Ay. Sí, y este cree que levanta. Quizá levanta, ¿eh? Porque este es un... Sí, levanta Nico Andreoli con esta mierda. Mirá si no va a levantar. Este tiene ojos claros. Este por lo menos es lindo. Claro, Nico Andreoli es un zaparrastroso, boludo. Lo cruzó en la calle y le tiró una moneda, boludo. Y este que tiene ojos claros y tiene un campo no va a levantar, joder. Claro, este aunque sea tiene herencia, boludo. Yo me quedo con este. Yo me quedo con este toda la vida, no lo dudo, ni un segundo. Ni un segundo. Pero nada. Por lo menos no te rima, ¿viste? Por lo menos no te rima como Andreoli, sí. O no se hace el feminino. Qué misado. Este solo te habla de lo clara que la tiene con la vida y todas esas máximas. O sea, no lo dudo un segundo, me quedo con este. Sí, me quedo con este. Este no la juega de aliado, ¿entendés? Sin duda. No la juega de aliado. Sin duda. Pará, porque recién nos contabas, ¿no? Tuviste que afrontar una discusión con este tipo. Tremendo. Terrible, muy feo. Estás con dolor de muelas. La verdad que no se te está haciendo fácil este fin de año, tuta. No se te está haciendo fácil este fin de año, tuta. A mí tampoco. Yo no puedo mover la espalda hace más de una semana. Ya cumplí ayer una semana del dolor de espalda. Tengo una espaldadura como garrote. No sé si querían saber esto, pero también tengo muchos desórdenes hormonales. Estoy indispuesta hace como un mes y medio. Estoy indispuesta hace como un mes y medio, ¿entendés? No se está haciendo fácil esto. No tengo idea de qué está pasando. Algo está sucediendo. ¿Pero vos creías que tu vida era difícil? No sé si es difícil. No te hagasla. Ahora no intentes minimizarlo. No, bueno. Nos contaste toda una historia. Me siento medio desubicada diciendo que mi vida es difícil, la verdad. Y la verdad que... Pero este fin de año está siendo una pija. Digámoslo. No sé si es difícil, pero está siendo una mierda. Pero fácil no es, digamos. Sí. Fácil no es. ¿Eh? Sí. Pero vos creías que tu vida era difícil. Bueno, te voy a poner todo en perspectiva. Porque acá llegó este señor en TikTok a decirnos esto. Mirá. A ver. ¿Vos creés que la pasás mal? ¿Vos creés que tu vida es complicada y que es difícil? ¿Sabés qué me sirvió a mí cuando estaba en tu lugar? Cuando estaban empezando los negocios y nada, me salía bien. Estaba lleno de deudas, no ganaba plata. ¿Sabés qué pensaba y me ayudaba a pasar ese momento? Escucho. Que siempre hay alguien que está peor que vos. Y es verdad, no es solamente una persona que está peor que vos. Hay miles de personas que están peor que vos. Si vos hoy tenés un techo y dormís en una cama, ya estás mejor prácticamente que la mitad que el planeta. Cuando te das cuenta de esas cosas, te das cuenta que no estás tan mal en realidad. Ahora podés tener quilombos, podés tener muchas cosas. Pero siempre hay gente que tiene mucho más quilombos. Nada de ley de atracción, ¿no? Ver eso no soluciona tu problema, pero te hace verlo desde otra perspectiva. Sape. Que en realidad te estás quejando cuando tu vida es mucho más fácil que la de mucha gente. Sape, ¿eh? Sape mucho lo que dice. No, no, eso sin duda. Sape muchísimo, ¿eh? No, lo banco, lo banco, lo banco. Es re por ahí. Sí, claro que sí. Que sano todo. Que sano todo, dice el blog. Sí. Yo la verdad es que me dices una mierda, pero te estoy viendo a vos. La verdad te duele la espalda. Tenés como 45 años. Te vas a casar. La verdad. Te dicen recoleta. Qué bien que estoy, boludo. Qué bien que estás, amiga. Cuando uno se sienta mal, tiene que pensar en eso, ¿ok? Tiene que pensar en esto y es que hay gente que está peor que uno. Y eso a uno lo tiene que sentir mejor, ¿entendés? Me encanta. Lo tiene que sentir mejor porque hay gente que pasa para el orto. O sea, tan mal no estás, ¿eh? Me encanta. Aparece Topo. Último momento. ¿Qué dice Topolino 2? Dice, hoy soy ese tipo. Juntitos suspensivos, en mayúsculas y con muchos sin ningunos de admiración. Empecé las vacaciones. ¡Vamos, Argentina, que se puede! Mirá lo que es este chorizo. Mirá lo que es este chorizo. So vos, Chipi, ahora, ¿eh? So vos, Chipi. Preparados, listos, ya. Ahora, Chipi, es tu esclavo sexual, ¿ok? Es tu esclavo sexual. Hoy llegás a casa y látigo. Látigo. Látigo, perry. ¿Pueden probar el sado y es bueno, cuentan? Sí. Estoy para esa, ¿eh? Unos buenos chirlos. Queremos que experimenten unos buenos chirlos ahora que están de vacaciones. Topo. Sí. Que sea tu esclavo sexual hasta que vos tengas vacaciones, Chipi. Porfa. ¡Qué lindo, por favor! Porfa. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría, la verdad, dar buenas noticias! ¡Qué alegría, qué alegrón! ¡Qué alegría, qué alegrón! Bueno, llega nuestro amado Topolino que está de vacaciones e igual viene, igual viene a escuchar este programa. Es insólito. Y Chipi dice, ahora meta sexo, sexo. ¡Claro! Que si ya lo sabíamos, Chipi. Ya lo sabíamos. Florba dice, podría haber dicho lo mismo de otra manera, el del TikToker, que decía, ponete contento porque hay gente que está mal. Muy lindo lo que dijo, la verdad. Y Chipi le tira un mensaje a Topo, le dice, esperame desnudo, ¿eh? Y se ríe. No sé de qué se ríe. Se ríe de lo caliente que está, de lo sensualizada que está, solamente imaginándose, ¿no? ¿Qué le pasaba? Dice Topo. O capaz se ríe de imaginarse a Topo esperándolo. No creo, no creo. Yo me lo imagino de nuevo a Topo y ya me estoy poniendo kiki, diría. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? En fin, chiquis. Nada, un poquito de alegría, jolgor y concordia. Hoy. Hoy tenemos un lindo programa, Tuti. Hoy vas a ser la capitana de una sección. Sí, vamos a intentarlo. Pero una sección que queríamos inaugurar el lunes, me parece, o no sé cuándo, mierda. El lunes. Amiga, cuando vos todavía eras una persona sin dolores de miedo. Normal, sí. Pero bueno, viste que esto va virando, va girando. Sí. Así que vamos a tratar de inaugurar una sección que se llame Versus, que es una cosa versus otra, claramente. En este caso, por supuesto, yo el único tema del que hablo, y sobre todo en diciembre, y sobre todo acá recién separada, es Levante. Oh, pero por supuesto, Lucho. Cómo levantamos en redes sociales, y hay muchas maneras, porque hay gente que no se siente tan cómodo con plataformas de las que ya hemos hablado. Tinder Happen. Por ejemplo, Tinder, exactamente. Eso es como muy específico de citas. A veces uno quiere encontrar más como quien no quiere la cosa, no quiere blanquear tanto el estoy de Levante, estoy en una cita de Levante, pues medio que te lleva a ese lugar necesariamente. Entonces hay aplicaciones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo Instagram, que mucha gente la usa como Tinder. Yo de hecho, las últimas 15 personas con las que estuve, me las levanté por Instagram. Por IG, directo. Ahora me levanté por Instagram, entre otras varias personas. Me parece que es una gran plataforma también de Levante. Vamos a ver, Tinder versus Instagram, cómo se usa Instagram, cómo se usa Instagram para Levante. Me encanta. Digo, mensajes, yo tengo muchas amigas que tengo, yo soy muy buena levantando por Instagram. Son muy buenas, soy una genia. Doy fe, soy realmente una genia. Soy la reina de levantarme gente por Instagram. Sí, sí, lo es. Entiendo la dinámica, pero hay gente que no. Tengo una amiga que siempre me pregunta, ¿qué significa esto? Me mando esto, ¿qué significa? ¿Viste? A mí me pasaría lo mismo. No entiende los códigos del Instagram. Hoy se los voy a explicar. ¿Sabes que a mí me pasa mucho? Bueno, lo vamos a hablar en su momento. Me pasa mucho que yo estoy, bueno, me voy a casar, imagínense. ¿Cómo te vas a casar? Pero de repente me hablan por Instagram y yo pienso que es algo tipo buena onda. Y de repente... Y me están queriendo levantar. Claro, y me doy cuenta después cuando pasa el tiempo y digo, ah, boludo. Es que es confuso Instagram. Digo, si no lo usás para eso y si no venís de una dinámica de más o menos entenderlo, es difícil y además, como todo, hay particularidades, ¿no? Hay cosas que son lo que son. Digo, hay gente que se quiere hacer la boluda. Hay cosas que significan lo que significan. Y tienen la sola interpretación. A mamá mono no. Corta la bocha. Pero bueno, digo, hay gente que usa distinto las redes sociales. Ahora, vamos a estar hablando de eso. Las reacciones a las historias. Me gusta. Mejores amigos en historias. Me gusta, te voy a hacer preguntas. ¿Qué significa reaccionar con Fueguito? ¿Qué significa? Tengo muchas preguntas. Bueno, me encanta. Sos mi especialista de confianza. Tinder versus Instagram. Por supuesto, lo que vamos a tratar de hacer es Instagram. Qué bien que funciona como Tinder. Me copa. Tinder ya todos sabemos cómo funciona. Ya hemos hecho. Sí, sí, sí. Ya hemos hecho un alerta de spoiler de Tinder. Sos como mi cormillot, pero de los vínculos sexoafectivos. Sí, boludo. Me encanta. Ojalá pueda aplicar toda la teoría que te... No, para el sexo soy muy buena. En vez de cuestión de peso, cuestión de sexo. Ya lo veo, ¿eh? Sí, soy muy mala para lo afectivo, pero para lo sexo voy a ver. Re, re. Ojalá algún día pueda aplicarlo todo. Sexoafectivamente y no solo sexo. A ver si algún día me caso como dos. Mirá cuando yo me castigo. Uy, estoy haciendo un montón de años con esta persona. Ya fue, vamos a casarnos, Perry. Nos vamos a casar. Qué loco. Guau. ¿Te imaginas? El multiverso. El multiverso. El multiverso. El multiverso de Cítrica Radio, claro. Mientras tanto, ¿quién me quita lo bailado? Me encanta esta sección de versus, sí, porque vamos a poder instruirnos. Los que como yo, por ejemplo, estamos a lo control de precios con Feletti. Claro, control de precios. Estamos ahí, ¿no? Estamos fuera del mercado. Nos interesa muchísimo esto. Después vamos a tener, obviamente, a Javier Alejandro Lerliz con todos los estrenos de cine. Por supuesto. Y quizás hay una sorpresa también con una Lucía G. Condé, la Ranzar ahí firme como rulo de esta. Creo que les va a interesar mucho. Creo que todo este programa les puede llegar a interesar mucho. Yo que ustedes me quedo, porque además de todo esto, también tendremos la más maravillosa de las músicas, amiga. Hoy vamos a arrancar, cómo no, aprovechando que nuestro amado Topo y nuestra amada Chip están aquí presentes y se preparan para una tarde llena de sexo y descontrol. Me vuelvo loca. Gracias.